Sigo aquí ya caminando muy muy cerquita de propiamente la casa de María Sabina, bueno como ustedes podrán ver aquí dice bienvenidos amigo visitante a favor de no cortar las flores y vemos que dice aquí María Sabina, voy a ampliar el zoom, espero que se logre ver que dice María Sabina 1894-1985, nació en Río Santiago Huautla, vivió sus últimos años en el Fortín, nunca buscó riqueza, tampoco mezcló sus conocimientos con cuestiones partidistas, no lucró con su sabiduría, vivió ofrendando curación y sanación física y espiritual con mucha humildad y sencillez, aquí la tenemos, se siente una energía muy bonita, en calma, una energía yo diría de paz, como si de un punto específico de toda esta área saliera con fuerza desde un punto de la tierra, una energía que se eleva, se eleva hacia una altura de muchos metros y quizá más allá de metros, es toda la casa pintadita, no sabemos si esta fue y qué tiempo tenga, no creo que haya sido exactamente así pero vamos a por partes vamos a ver qué podemos descubrir, miren en la parte inferior tiene unos ya soportes, la casa y se ve que está sostenida con ese tipo de basamento, vamos a ver un tipo de basamento pequeñito, unos cuantos centímetros y bueno pues ya basamos acá y pues miren nomás qué preciosa representación, aquí la tenemos, aquí la tenemos, una águila a un lado de ella, o mejor dicho ella a un lado del águila, vamos por partes, vamos a empezar por nuestro lado derecho y pues acá la tenemos en fotografías, lo que parece ser unas fotos blanco y negro, ahí está, parece que está como fumando algo ahí, aquí la tenemos arropada porque hace frío, aquí está con una vela de acero, que se ve que no tenía luz, ¿Eres periodista o eres chamá? Bueno, pues aquí con una toma desde lo alto de un cerro captando la ciudad de Huautla de Jiménez, es el cerro llamado El Fortín, es un cerro que es donde se ubica la casa de María Sabina, pues hoy también ya es un museo y bueno pues qué mejor que alguien que vive acá, que aquí nació, que nos comparta algunas de sus experiencias y de esa tradición, por supuesto que de antemano pues lo hace de todo corazón, lo cual agradecemos, sin una recompensa económica porque si algo, yo creo que a los hongos, él me corregirá, yo creo que si algo quieren es ayudar también al ser humano, ¿verdad? Vamos a guardar sus, por respeto a él, ¿verdad? Vamos a guardar su identidad y que nos comparta, nos comparta este parte de lo que él o que él desee respecto a esta cultura del hongo. Usted para empezar, ¿qué edad tiene actualmente? 30. 30, bueno, es decir, ¿desde pequeñito aquí nació propiamente o se vino a alguna edad? No, pues yo llegué aquí a los 15 años. ¿A los 15 años? A los 15 años. ¿Es originario de aquí? De aquí. De aquí. Ah, muy bien, es decir, salió 15 años, estuvo en otro lugar. Ah, muy bien. ¿Y para usted qué significa haber, ser habitante de esta comunidad, por lo que implica en relación a los hombres, qué significa haber nacido aquí? Es un gran orgullo hacia conocer la cultura y alguien que, saludo a mucha gente, mucha gente de Tampuna, que es que vino con la medicina y a conocer, a ver los problemas, el conocimiento de la naturaleza, porque sigue llegando mucha gente desde afuera, que les gustan los árboles, la naturaleza, para ellos es vida, ¿no? Que uno en la ciudad, en cualquier lugar de otro país, no lo valora, no lo valoramos, ¿no? Pero, pues, sí, aquí vamos a andar, cuando no se puede visitar, estamos ubicados aquí en el Cerro del Fortín, Carretera María Sabina, aquí, no sé, buscan un tour, o buscan la medicina, pues aquí estamos para ayudarles, y, pues sí, pues más que nada, pues, bendiciones y feliz año nuevo, 2.24. Ahora bien, este, realmente, es importante para mucha gente que viene, sobre todo, jóvenes, bienvenidos, señoritas, con la intención de, pues, ver qué es un viaje, hay que decirlo, pues, con toda la apertura, hay gente que se aventura, sin tener pleno conocimiento, ¿qué recomendaciones usted les daría para esos famosos viajes con los hombres? No, pues, que no, pues, que no, pues, conscientes de lo que hacen, que vengan de corazón, o cualquier cosa, que estén enfermos, o necesitan la ayuda, pues, este, acudir con alguien que sepa, y no lo hagan por, por aventurarse a ver qué pasa, sino que lo hagan de corazón, y, este, y verán los resultados que, que la medicina tiene hacia, hacia todos ustedes, de cada uno que, que lo busca, ¿no?, porque, creo que nosotros tenemos que buscar la medicina, no la medicina que nos busque, sí, pero, todo con medida, todo con medida. Yo sé de un caso, allá, en Puebla, de un señor que, eh, estaba muy mal de sus rodillas, y anduvo buscando, mejor dicho, visitó muchos médicos, se cansó, y decidió venir aquí a Huautla, con unas personas que lo orientaron, consumió hongos, y encontró la curación. Eh, a mí me impactó mucho saber su caso, porque yo lo vi muy mal de las rodillas, no podía ni caminar, y, pues, obviamente, de manera personal, me narró su experiencia, y me resultó, sobre todo, increíble el resultado que le encontró. Ya podía mover mejor sus rodillas, lo vi más contento, por lo tanto, estaba muy agradecido por los hongos y con el pueblo, por lo que le había aportado. Me imagino que usted ha sabido de muchos casos, al respecto, de gente que, o sea, ha enterado de casos donde la gente ha sanado. ¿Es así? Sí, no, hay mucha gente que, uno lo hace de corazón, pero si es sana, ¿no? Si no, lo hace, no, 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 no. Entonces, ahora sí que, pues, a ver los resultados de la medicina, y, pues, al contrario, te va a afectar, te va a afectar, y, porque siempre, si uno lo quiere hacer de corazón, pues, bienvenidos, y, pues, no, 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 no. Nada, sí, claro, igual supe de otro caso, vamos a ir en el otro lado, de que una mujer nos andaba comentando a muchas personas en Puebla, de que iba a venir, parece que aquí, ciertamente, a Huautla, consumir hongos, pero lo decía de una manera como, pues, voy a una especie de tour, algo así nos daba entender. Y después le pregunté cómo le había ido, en términos generales, no, que no quise entrar en el enta, y nada más que me dijera que bien, que estaba bien, pues, que bueno, yo dije, ¿verdad? O sea, pero me dijo que le fue muy mal, pues, yo creo que tiene relación con el hecho de que ella también lo andaba divulgando como si fuera a un lugar turístico. Me pareció, desde que yo lo empezaba a comentar, yo no lo vi correcto, no dije nada, pero estaba un resultado a la vista, que todo le indicaba, indicaba que nunca ella tuvo que haberlo estado comentando. Como cuando vamos a un lugar y le andamos diciendo a la gente, pues, voy a ir a tal lugar, lo voy a estar allá y estarlo continuamente diciendo, pareciera que eso había resultado contraproducente. Si no, está mal, no es normal lo que uno hace. Cuando uno no hace, creo que es mejor en silencio y no, para que no vayga, este, que se puede entrar con muchas cosas, se puede hacer, en vez de que te salga bien, te va a salir mal. Y creo que, claro, que fue una chava. Y me dieron diciendo, este, todo eso, pues, no faltó la persona que le dijo el mal, y, pues, por eso le afectó, le afectó mucho, pero creo que cuando, si te desvelas, pues, nada más tú solo y ya, hasta ahí. Bien, entonces, venir aquí, puede, hay la opción de que, este, puedan recurrir a alguien que conozca. Sí, no, pero, este, al respecto, que hay opción, de gente que conoce. Igual ya ha llegado mucha gente que, pues, ha venido ya más grande, no sé, de 40, 50 años, ya conocen. Y, solito, ellos ya, ya trabajan, ya nada más te dicen, ya dan un espacio, les brindas el espacio y ellos ya, ya trabajan por sí mismos. Ya trabajan. Porque ya, ya, ya conocen a la medicina. Pero, si es tu primera vez, pues, sí, es recomendable que, que acudas con alguien que, que sepa. Ah, bueno, qué buena recomendación. Y, 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 además de esto, de que, este, acuda, ¿verdad?, con alguien que, que conozca esto, eh, es importante que las personas, sean hombres o mujeres, que lleguen a este lugar, eh, cómo pueden dar con alguien que sepa. Hay gente que a lo mejor se viene, ¿verdad? Dice, pues, vamos allá a ver cómo dar con alguien, a dónde acercarse, por, pues, eso es importante, ¿no? Como, para dar con las personas indicadas, que les puedan orientar. Sería llegar a dónde, o, donde tocar la puerta, en primera instancia. Bueno, pues, hay varios chamanes por aquí, en Guau, Claude, así que creo que cada persona que viene ya, este, ya, ya conoce a alguien sobre el camino y, este, pero igual también sin engaños, ¿no? Ajá, sin engaños. Ah, muy bien. ¿Cree conveniente, por ejemplo, pedirle al creador, que le, estas personas que vayan haciendo, digamos, un tipo de oración o petición en su corazón profundo, de que encuentren a la persona indicada, eso les puede ayudar? Ah, no, sí, sería, pues, bien, ¿no? Ahí que se aparezca en el camino de alguien bueno, que les pueda ayudar a experimentar esa experiencia. Sí. Sí, porque aquí es, aquí en, aquí igual aquí por el fondo, si hay varios, también si hay varios, aquí a que puedes recurrir. Sí, bueno, son varios, aquí igual, en todo Guau, Claude, también como puedes recurrir, nada más que cada uno trabaja diferente, todos trabajan diferente. Ah, miren, es importante eso, que no hay un trabajo, así, todo exacto, igual. De hecho, todo va, todo va, todos, todos son iguales. Ajá. Todos, 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 toda la medicina, pues, hay algunos que lo hacen de día, hay otros que lo hacen de noche, hoy en la tarde, noche, pero lo recomendable, pues, es en la noche. Y ya después de ir a la persona que busques, pues igual también que te vaya narrando lo poco que sabe Y si es confiable, pues aventurarte a la experiencia Ah, muy bien, en su caso, lo ha experimentado como persona que vive aquí ¿Considera que le ha ayudado a usted en su vida? Sí, muchas bendiciones, muchas bendiciones hacia mi caso Pero pues nosotros igual trabajamos, pues como somos de aquí, igual también trabajamos a nuestra manera Y ya también trabajamos a como nosotros estamos acostumbrados Y nada más lo hacemos en la familia Ah, qué bueno, familia O sea que es una tradición en Huauta que muchas familias practican Sí, muchas familias lo practican En realidad Se está perdiendo esa costumbre, pero sí, muchas familias sí, 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 sí lo practicamos Aparte de acudir a un médico, vamos a decir, de farmacia cuando es necesario también No lo hacen a un lado ese tipo de... Eso no lo hacemos a un lado, es dos cosas Lo checamos por la medicina y aparte pues también hay que acudir al médico Hay cosas que se pueden lograr con la medicina y hay cosas que tiene que checar un médico Y para esa gente que anda experimentando con una u otra planta alucinógena Y quisiera de repente también probar hongos y por ahí explorar ¿Es recomendable andar así como probando de un lado y del otro? No, pues ahora sí que creo que para esa experiencia pues creo que si te quieres enfocar a la medicina Te tienes que esperar un mes, 40 días a que tu cuerpo esté limpio Que ya no tenga nada de toxinas, nada de así sucio Ya después pues obviamente ya pasamos unos 40 días pues de aventuras a la experiencia Preparándote más que nada porque si no te vas a meter pues puede que no te vaya a funcionar Y al contrario te va a lastimar Ah, muy bien, es muy importante todo este tipo de puntos Que a veces la gente puede desconocer o podemos desconocer Y con muy buena intención pudiéramos equivocarnos, ¿verdad? Entonces pues vean ustedes que es muy importante todo esto Y pues amigas, amigos, pues en verdad que esta entrevista se agradece Yo le agradezco aquí al joven que abre su corazón, nos lo comparte Un corazón también que habla seguramente de la gente también Que aquí tiene un corazón muy grande por ayudar En muchos lugares hay gente muy buena también, por supuesto Te agradecemos, mucho gusto Y pues decirles amigas y amigos que esta es una opción de curación muy interesante Y que hay que tomar cuidados, recomendaciones como hoy nos las comparte también aquí el joven Y pues invitarlos a que sigamos en comunicación con otros videos de interés para todos ustedes Y pues vamos a despedir este video con esta toma preciosa Que nos regalan también las montañas Muchísimas gracias y hasta otro video más Suscríbete al canal y dale like